Hola, ¿cómo será morirse por atrapar una pelota? Hoy entrevistamos a Caterina Benedetti, la capitana de las kamikazes, el equipo femenino de Beach Humble que ganó una medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos de la Juventud. Hoy viernes, la entrevista de la semana en Paka Data. Kamikaze es una palabra japonesa que se usa para nombrar a los pilotos de la Segunda Guerra Mundial que se estrellaban directamente contra el blanco enemigo. No vamos a hablar de guerra, sino de deporte, porque las kamikazes son el equipo femenino de Beach Humble que se desempeñaron tan bien que ganaron una medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos de la Juventud. Tiene 19 años. Su mayor logro deportivo lo obtuvo cuando, junto a sus compañeras, ganó la medalla de oro de los Juegos celebrados en Buenos Aires 2018. Su equipo tuvo que aprender a jugar de cero, con otras reglas, con otra pelota, con otra ropa y con otro piso. Lo hacían sobre césped y se tiraban al suelo como si estuviesen en la arena. Por eso las apodaron las kamikazes. Le dicen Katy y es la capitana del equipo. Bueno, Katy, bienvenida a Paca Data. ¿Estás lista? ¿Comenzamos? Sí. Muy bien. Hola, Katy, yo soy Josefina y te quería hacer una pregunta. ¿Dónde es más fácil, jugar? ¿En arena o en un salón? Y jugar más fácil siempre es en el salón, porque la arena es más inestable y es más difícil entrenar lo que es la arena por los temas climáticos. Capaz te agarra un día de lluvia o hace mucho frío o mucho calor. Entonces, en el piso estás en un lugar cerrado en el que el ambiente es casi siempre el mismo. Entonces, sí, es más difícil en la arena. Es más difícil en la arena. Sí, sí. Vamos con uno más. Hola, soy Santino. Katy, ¿no te duele cuando te caes en la arena después de tirar al arco? Esas preguntas nos las hacen muy seguidos los chicos. Y no, no, yo creo que a medida que vas aprendiendo cómo jugar en la arena, aprendés a caer. A medida que vas aprendiendo cómo caer, ya no, no te doy eso. Tenemos acá una pelota. Queríamos saber si podías enseñarnos cortito algunos tips, algunos lanzamientos y qué diferencia hay entre las reglas del beach handball y el handball de salón. Así que te hago entrega del balón. Bueno, lo que se enseña en la categoría de minis, que es la base, digamos, de handball y beach handball, es que el brazo siempre vaya, o sea, el codo vaya por arriba del hombro en la misma altura, nunca más abajo. Por un tema de ángulo hacia el arco. Y en las dos disciplinas es lo mismo. Bien, y es verdad que en el beach handball, en vez de picarse la pelota, se rueda. Bueno, por un tema, claro, de superficie, en el handball de piso, tenés el piso, justamente, entonces la pelota se pica, porque se puede picar, y en la arena tenés una superficie que no es estable, entonces, no, picar podés picarla, pero no es lo recomendable, entonces lo que se hace, se lleva la pelota así, rodando, en caso de que quieras picarla. Bien, perfecto. Vamos a seguir con las preguntas. Me llamo Jano. ¿La medalla dorada que ganaste, es de oro de verdad? ¿Es de oro de verdad? Esa la he preguntado a todo el mundo. No, no, lo que tiene la medalla está bañada en oro, no es oro de verdad. Veo que tenés el tatuaje de los Juegos Olímpicos de la juventud del año pasado. ¿Qué se siente jugar un Juego Olímpico? ¿Qué se te pasa por la cabeza la noche anterior, cuando te dicen que estás en la lista de buena fe, que estás convocada? Bueno, es una sensación increíble. A nosotras en el 2015 fue que se nos dijo que Buenos Aires iba a ser sede de los Juegos Olímpicos, entonces estábamos todas súper emocionadas porque encima era hasta los 18 años, entonces nosotras llegábamos justo al ser 2000. Entonces yo iba a mi casa y mis papás no lo podían creer, era una locura. Y encima que se haya hecho acá en Argentina fue increíble porque nos fueron a ver nuestras familias, fueron muchos colegios, muchos nenes, nuestras compañeras de los clubes, fue mucha, mucha gente, entonces estábamos súper felices. Vamos con otra pregunta más. Hola, Katy, soy Delfina. Quiero preguntarte qué te gusta hacer además de jugar al beach handball. Bueno, en cuanto a los deportes me gusta mucho el voley y bueno, fuera de lo deportivo me gusta mucho leer, bueno, yo estudio Derecho, entonces estoy ahí leyendo full. La última pregunta tiene que ver con si hay alguna diferencia en cuanto a las ventajas que puede tener el beach handball o el handball de salón masculino con el femenino, en cuanto a los recursos, las becas, los sponsors. Bueno, lo que fue el proceso de los Juegos Olímpicos, nos bancaron mucho con viajes a ambas ramas, masculino y femenino, nos bancaron mucho con muchos viajes a Brasil, concentraciones, estábamos becados, pero bueno, los dos siempre combatiendo ahí por conseguir sponsor, por conseguir ropa, por conseguir lugar para entrenar. Yo creo que estamos los dos en la misma. Bueno, Katy, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Nosotros nos seguimos viendo en Paca Data. Música 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 ¡Gracias!